Según las primeras investigaciones, el joven se arrojó a las aguas de la represa. Su familia lo encontraron en la orilla del embalse, alguna de sus prendas y avisaron a las autoridades. El cuerpo sin vida del joven fue hallado por bomberos el pasado miércoles a las 6 de la tarde luego de que su familia lo reportara como desaparecido, afirmó Arnovis Daza, subcomandante de bomberos de Guatapé. La primera indagación que se tiene sobre Usme Gil es que se hallaba disfrutando de sus vacaciones en la casa de uno de sus familiares en el municipio, pues vivía en Medellín y hacía poco había llegado a la zona. Usme Gil es la quinta persona que muere en la represa por esta causa. El caso más reciente ocurrió el pasado 19 de marzo cuando dos hermanos pescadores fueron hallados muertos. Según relataron allegados, uno de ellos cayó de la lancha y otro por salvarlo también se ahogó.